Buenos días, somos la Academia de Investigación e Innovación Científica del Liceo Fermín del Real Castillo, de la comuna de Chepica. Y hoy daremos a conocer nuestro proyecto de investigación denominado Churto Road, Prototipo Tecnológico de Alcance Agrícola. Problema a resolver. Chile cuenta con una enorme diversidad de suelos, contando con 10 de los 12 órdenes descritos hasta ahora en la taxonomía de suelos. Esta diversidad está dada por un extraordinario gradiente climático que permite que en el desierto de Atacama existan suelos únicos e inexistentes en otras partes del planeta, que la depresión intermedia de la zona central se encuentre dentro de las zonas más productivas de este planeta, y que los remotos fiordos de la Patagonia cuenten con un manto casi continuo de suelos orgánicos, constituyendo una reserva de carbono a nivel mundial. Considerando 8 ciudades de la zona central, se han perdido más de 30.000 hectáreas de suelo agrícola de alta calidad en los últimos 25 años. Una cifra alarmante, considerando que Chile cuenta con un 3.3% de superficie cubierta con suelos altamente productivos. A esto se suma una serie de malas prácticas agrícolas. A la falta de conocimiento del recurso, es probablemente uno de los factores más críticos de Chile. Solo el 25% de los territorios tiene cartografía oficial. En este sentido, es de gran relevancia que se tome responsabilidad frente a la realización de los estudios necesarios para conocer los suelos que van más allá de las zonas de actual uso intenso, ya que no se podrá protegerlos y aprovecharlos debidamente si es que aún no se conocen. Chile enfrenta numerosos desafíos en cuanto al recurso suelo. La zona más crítica en cuanto a las amenazas es la zona central. Por un lado, cuenta con un pujante sector agropecuario y forestal, concentrado en los fértiles valles centrales y la cordillera de la costa, respectivamente. Y por otro, aquí se sustenta uno de los ecosistemas más amenazados del país, los que se ven continuamente presionados por el cambio del uso de suelo motivados por el desplazamiento de las actividades agrícolas y forestales hacia suelos marginales y por la expansión urbana descontrolada que está sellando para siempre con cemento los suelos más productivos del país. En el campo colchabuino, los avances tecnológicos aún no se han proyectado a grandes escalas, menos aún con microagricultores, cuyo trabajo se basa únicamente en la supervivencia y adaptación. Es importante mantener esta riqueza, que durante estas últimas décadas se ha visto muy afectada. Ahora sí, podemos aumentar la productividad y las buenas prácticas, mejoraríamos directamente la economía local. Chépica es una zona campesina, cuya principal fuente de ingreso es la agricultura. En ella se destaca la plantación de frutales, la plantación de cebollas y el cultivo de la vid. Existen sectores rurales de difícil acceso geográfico, en los cuales la agricultura ha jugado un rol fundamental por años. La sequía y otros factores han disminuido la eficiencia de sus cultivos. Los agricultores, al no conocer la riqueza de sus territorios, no logran optimizar las siembras y al mismo tiempo no sacan provecho de sus suelos. Objetivo Diseñar un prototipo robot con módulos de extensión sensoriales que permitan la toma de muestras físicas como humedad, pH, concentraciones de sales y temperatura en los suelos agrícolas de la comuna de Chépica. Crear e implementar herramientas tecnológicas que permitan estudios en suelos agrícolas, optimizando así cultivos sanos, bajo condiciones agroecológicas, beneficiando a los agricultores rurales de nuestra comuna. Se espera construir un prototipo tecnológico que posea inteligencia artificial y pueda ser capaz de hacer estudio de los suelos agrícolas, de fácil y difícil acceso, ya sean sectores rurales, llanos y quebrados. Es importante destacar que mientras menos intervengamos en estos terrenos, mayor optimizaremos nuestras muestras y de esta manera ayudaremos a nuestros agricultores en sus futuras cosechas. Inicialmente diseñaremos un prototipo, es decir, un modelo de robot autónomo con extensiones nanosensoriales con mayor alcance y desplazamiento estable. De esto se espera un avance experiencial para el año 2021. GeoRfe Robots está compuesto por un sistema de brazos robóticos, construidos y elaborados con estructuras de carácter flexible y conformadas por articulaciones adaptables que permiten ejecutar un amplio rango de movimientos y funciones simulando a un brazo humano. Se compone por Los actuadores Estos corresponden a los motores encargados de generar la fuerza para los movimientos. El controlador Este se constituye por un micro ordenador con unidad central, encargado de calcular los procesos, movimientos y comandos a ejecutar. El manipulador Es la parte mecánica que cumple el rol de realizar los movimientos de los brazos robóticos. Las articulaciones son sub partes de los manipuladores que permiten los movimientos lineales y angulares. La muñeca Es la encargada de realizar los movimientos de elevación, desviación y giro, según el tipo de funciones. Y por último, está la mano robótica o gripper. Es la extensión terminal de la muñeca y cumple la función del movimiento mecánico final, según sea el componente que corresponda a una pinza o alguna herramienta que cumple las funciones de las condiciones de trabajo. En nuestro caso, es un soporte especial para conectar los sensores que utilizaremos. A continuación, podemos ver el diseño 2D de nuestro robot. Este tiene simbología para distinguir algunas de sus partes. De color verde encontramos los servomotores. Estos son los que le darán movilidad a Cheburfe, por lo que consideramos que los servos de 360 grados son los ideales, ya que tienen un amplio rango de giro. De color naranjo y verde limón, encontramos a los engranajes, para conectar los servomotores con los ejes que unen las articulaciones del brazo robótico, que finalmente les permiten el movimiento a estas piezas. Y también de color celeste encontramos los ejes que salen de los servomotores. Por último, de color plomo, están los ejes conectores de las articulaciones, los cuales serán los que recibirán el movimiento generado por los servos, permitiendo que el brazo robótico pueda ejecutar los movimientos generados por nuestro microordenador o controlador. Y finalmente observamos el modelo 3D de nuestro prototipo, el cual se podrá adaptar a cualquier robot que fabriquemos para que se pueda movilizar en terrenos y suelos cultivables. Nuestro robot, o sea los brazos, se implementarán en el lateral de cualquier robot de largo alcance, como por ejemplo el Rossboot 2. Se mantendrá bajo un eje de equilibrio para tener el mejor centro de gravedad posible, y así disminuir las posibilidades de que se vuelque. Por lo mismo, implementamos dos brazos para que se mantenga en equilibrio, además de generar más espacio para ubicar los sensores que utilizaremos. Conclusión Al investigar los tipos y las principales características de los suelos rurales, además de nuestro robot de desplazamiento, distancias, autonomía y eficacia en la toma de muestras, el agricultor o microagricultor podrá estimar los recursos a potenciar en sus suelos y categorizar sus cultivos dependiendo de los factores físicos de sus tierras. Nuestro robot, llamado Cheburfe, es una tecnología innovadora y de alcance agrícola que permitirá avanzar científicamente en el análisis de suelos, optimización de cultivos, productividad y buenas prácticas, por lo que se logró crear un modelo autónomo del prototipo con diseño 2D y 3D, que nos permitirá analizar los suelos donde se cultiva potencialmente en los sectores rurales de Chética. Reflexión Importancia del conocimiento y conciencia de las cosas En este año nos hemos dado cuenta de cosas que no sabíamos, como que Chile sufre un gran problema de agua y que ni siquiera utiliza el 40% de sus tierras. Por eso nosotros pensamos de que con solamente un poco más de conocimiento de las tierras o tecnologías podríamos sacar a Chile a flote. Por eso debemos aumentar el conocimiento de la tecnología, porque la tecnología ha avanzado tanto de que ahora puede solucionar cualquier problema. Podría solucionar el problema de las tierras, pero más eficazmente con sus clasificaciones o de forma más indirecta con las predicciones climáticas para saber en qué región precipitará más. Y por eso nuestra reflexión habla del conocimiento, porque con el conocimiento de la tecnología podremos salvar al mundo. Aunque este es un año bastante diferente debido a la pandemia, creo que trabajar a distancia cada uno desde sus casas es algo más cómodo. Es bastante entretenido la academia y he investigado cosas bastante interesantes de las cuales no sabía nada. En el tiempo que trabajamos en la academia de ciencias aprendimos muchas cosas nuevas, las cuales nos servirán para desarrollar nuestros futuros proyectos o en nuestros estudios, en el caso de que estudiemos algo relacionado con la robótica y o la ciencia. Pero no tan solo en estas áreas, ya que al investigar y formular informes también mejoramos nuestras habilidades, por lo que nos serviría en muchas otras carreras. El trabajar en la academia de ciencias es algo nuevo e interesante para mí, ya que es mi primera vez en una academia científica. Aprendimos información sobre los sensores que se utilizan en la robótica, sobre informática y programación, sobre el diseño en 3D, sobre las componentes del rostro, de cómo podemos modificarlo, o cómo podemos crear un robot para implementarlo en la agricultura chilena. Ya sea midiendo temperatura del suelo y o ambiente, pH del terreno, salinidad, entre otros.